¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El señor director de ceremonial y protocolo, embajador Francisco Purificati, solicitó la orden para dar comienzo a esta ceremonia. Muy buenas tardes, señoras, señores, jefes de Estado y de Gobierno, ministros y miembros de casas reinantes, delegaciones extranjeras y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro Gobierno, autoridades nacionales y departamentales, representantes de instituciones públicas y privadas, civiles, militares y policiales, integrantes de los medios de comunicación de Uruguay y del exterior que han llegado para realizar la cobertura periodística de este acto, invitados especiales, señoras, señores. Estamos dando inicio a la ceremonia de transmisión de mando mediante la que asumirá por segunda vez, como presidente de la República Oriental del Uruguay, el profesor doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, cargo que hasta hoy fuera desempeñado por el señor José Alberto Mujica Cordano. Toda esta ceremonia está siendo transmitida a todo el país y al mundo por los diferentes medios de comunicación, radiales y televisivos, y a través de la página web de Presidencia de la República. A continuación, el señor escribano de Gobierno, escribano Guillermo José Domenech Martínez, dará lectura al acta en el que se registra este acto. En la ciudad de Montevideo, el primero de marzo del año 2015, estando en audiencia el señor presidente de la República, señor José Alberto Mujica Cordano, ante mí Guillermo Domenech, escribano de Gobierno, expresa que estando presente el doctor Tabaré Vázquez Rosas, electo presidente de la República por el período constitucional del 1 de marzo del año 2015 al 1 de marzo del año 2020, quien el día de la fecha prestó ante la Asamblea General la declaración de fidelidad constitucional que prescribe el artículo 158 de la Constitución de la República, en este acto le transmite el mando que ejerce, le hace entrega de la banda presidencial y dispone, se le abre la presente acta que, previa lectura, que de la misma di, ambos dignatarios la firman por ante mí, de lo que doy fe. El señor escribano de Gobierno, habrá de recoger la firma del señor presidente de la República entrante, doctor Tabaré Vázquez, y del señor presidente de la República saliente, don José Alberto Mujica Cordano. ¡Gracias! 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 saliente, don José Mujica Cordano, entregará al señor presidente de la República entrante, profesor doctor Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos cinco años. Gracias. Continuando con el desarrollo de esta ceremonia, se retirará el señor presidente de la República saliente y señora, la senadora de la República, doña Lucía Topolansky, el señor vicepresidente de la República saliente y señora Claudia Hugo, acompañados por el señor presidente de la República, profesor doctor Tabaré Vázquez y señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, y el señor vicepresidente de la República, licenciado Raúl Fernando Sendik Rodríguez y señora Silvana Lesca. Gracias. Mientras se retira el señor expresidente de la República, don José Alberto Mujica Cordano, invitamos a los integrantes del gabinete ministerial que tengan a bien ir subiendo al estrado a los efectos de tomar posesión de sus respectivos cargos. Los señores. Gracias. 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 Las señores. Gracias. Gracias. Gracias.